Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional para el público en general sobre el tema de el Tao Tao a cargo de Grupo Control. Hoy tenemos, Taquitos de Papa. La canción está en tono de Sol mayor como tono base, solamente van a tocar las primeras dos cuerdas, aquí traste 6 y traste 7. La canción se va a desarrollar en Sol mayor y Re 7, aquí, mismos trastes, nada más que la figura está invertida. Entran con golpes. Son golpes. Sol, Re, Re, Sol. ¿Ok? Y luego ya entran con ritmo todo hacia abajo. Ahora sí que si no es Sol, es Re. ¿Ok? Todo el ritmo es para abajo. Luego, cuando empieza a cantar, es... A lo que voy. Están aquí en Sol y en Re. Después de sensación, meten este tono que vendría a ser un Mi menor 7, solamente que aquí, nada más traste 7 y 9. El nuevo ritmo que ha causado, sensación. Aventemos la mitad, bailamos el Tao Tao. De aquí, se van para atrás otra vez a Re 7. Y a Sol. Luego, van a hacer esto. Sensación. Se baila así, de medio lado. Están en Sol. Van a dar un golpe atravesado. Aquí, traste 7 al 9. Y luego, del 9 al 11. Caen aquí, traste 9 con cejilla. Se baila así, de medio lado. Currucao, el Tao Tao. Aquí, están en el traste 9. Y luego brincan aquí, traste 9 y 11. Y regresan a Sol. O sea, vienen. Viene temoranita, bailamos el Tao Tao. El nuevo ritmo que ha causado, sensación. Viene temoranita, bailamos el Tao Tao. El nuevo ritmo que ha causado, sensación. Se baila así, de medio lado. Currucao, el Tao Tao. El Tao Tao, de medio lado. Y ya es pura por acá, la segunda. Y ya es pura por acá, la segunda. Repiten. Básicamente, con esto tendrían la armonía de la canción. ¿Por qué? Porque cuando vuelve a cantar. Viene temoranita, bailamos el Tao Tao. Es exactamente lo mismo. Caso, sensación. Viene temoranita, bailamos el Tao Tao. Tiene una pequeña diferencia. Que caso, caso, sensación. Se baila así, de medio lado. Se queda aquí. El Tao Tao. Pero es algo que ni les va a interesar. Entonces, prosiguiendo. Ahora, el Re quinto sería. Todo está en la mano derecha. Empiezan aquí. Traste siete, cuerda dos. Son tres golpes. Abajo, arriba, abajo. Y luego. Aquí, traste seis, cuerda uno. Un solo golpe. Un, dos, tres, cuatro. Con el dedo meñique al traste nueve. Cuatro golpes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y luego. La otra figura es aquí. Traste nueve. Siete. Y siete. Watch it. Es igual. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y luego. Primer figura. Segunda. Tercera. Cuarta. Esta se queda seca. Luego. Vuelven a dar vueltas en todo esto. Nada más que en la tercera figura hacen esto. Un, dos, tres, cuatro. Hacen una escala de regreso. Nueve, siete, seis, nueve, siete. O sea. O sea. Este sería el requinto de la canción. Un poquito lento. Repiten. A velocidad. Y luego. Y luego. Como agregado extra. Nada más porque. Pues siento que. Algunos. Algunos nada más están aquí por curiosidad. Porque pues ya se sabe en el requinto. Les voy a pasar el solo que hace el acordeón. Que realmente está. Sencillo. Están aquí. Y. Por favor. 2. 3. 2. 2. 2. Va Hacen esta triada Igual que La del re quinto Dos veces Suben Hacen una vez Y la segunda es Un, dos, tres Un, dos, tres Lo hacen dos veces Y luego Hacen La misma triada Solamente que Un poquito más rápido El truco está En hacer Abajo Abajo Arriba Si no hacen Este movimiento Aquí en la mano derecha No les va a salir La que sigue Porque están No abro en el tiempo Sigue el temita principal Venimos de Seis Acorde de sol Y luego Con estos dedos Marcan un La menor Y luego Repite Y repite Hasta el cansancio Y bueno Con todo esto Armarían la canción La verdad es que Es un tema Muy de cajón Ya Pues Lo considero Todo un clásico De las cumbias Y pues Bueno Este Voy a estar Haciendo Algunos tutoriales Remake Porque pues Los que tenía Ya envejecieron Como la mierda Y pues Se necesita ¿No? Este Entonces Pues Bueno Si quieren ver El tutorial Viejo Lo pueden buscar No lo voy a borrar Este Ay pa' que se la cura En un ratillo Bueno Espero Haya sido De su utilidad Esta cosa Y si no pues Gracias por llegar Al final de este video De todos modos Y ya saben Déjanos sus comentarios Es un bono chido Y si no También serán Bienvenidos Bye